¡Jamás pensé! Así que vamos a ir viendo Van a ir rodando Del sexto al primero Así es, del sexto al primer puesto Esta es la suma del puntaje del jurado Más la votación del público En el sexto puesto está Recordemos, el porcentaje Obviamente es dividido para 10 Y da eso, ahí le dio un 9 Que es como un puntito más 27 puntos más 9% Está igual a 28 En el sexto puesto está Nicolás Nicolás con Carla Canora Nicolás con Carla Canora Y en el quinto puesto ¡Roberto! ¡Roberto Angeleli! Roberto Angeleli con las chicas dulces 27 puntos del jurado 11% del público 28 puntos Por lo menos gané un 2% público ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias a todo ese público que votó por mí El resto no importa Y a Ila y a las chicas Gracias En el puesto número 4 chicos A ver En el puesto número 4 está Úrsula ¡El chicas! ¿Cómo estás? ¡No está保tido! ¡Volta! 27 puntos 27 puntos Más El porcentaje del jurado ¡Vamos! Que le dio un ¡ enqu Ll 40! 5 años también 28 puntos del jurado 23% del público y 30 puntos en total ¿Quiénes serán los dos finalistas? Gracias, de verdad Los dos primeros puestos entre la vecina Diego ¿Pero quién estará en el primero? Tiene que ser Diego Vamos a ver, ¿será? Vamos a ver, vamos a ver En el puesto número 2 está... Ah, pero no sabemos quién es quién No En el puesto número 2 Claro, uno sacó Los dos sacamos 30 puntos Uno sacó 25%, otro sacó 21% Claro, y 2.5 da 3 Ya, ya, eso mismo En todo caso El 25% del público Y definió 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 al ganador E E Con los 25% del público 33 puntos El puesto número 1 es para... Ahí está la foto pues Diego ¡Vamos! 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 Anuncio mi retiro oficial El próximo año me presento Pero solo como participante Y como jurado Papá Changó no puede participar Gracias papá Changó El triunfo obviamente por supuesto es con ellos Ellos hicieron esta música, hicieron esta presión espectacular Yo puse ahí mi voz de tarro un poquito Y realmente a todos ustedes Muchísimas gracias por sus votos Gastar sus saldos, sus mensajes, sus minutos Esto lo hacemos para divertirnos Para que la pasen bien Y esto es un triunfo de todos ustedes Y la plata que se recaudó de todos Va a la Fundación Paragracia Vale la pena agradecerle a todos los artistas Que también se fue tan difícil No tenían 10 mil contratos Dejaron de hacer un montón de cosas Por participar en estos dos navideños A las chicas dulces, a Papá Changó A Danielito Páez maravilloso A Carlita Canora A todos de verdad, a la vecina A Manu y Tito Así que gracias